No sé Si habrá amor como el nuestro Es imposible vivir sin tu querer Te quiero tanto que no puedo ausentarme Yo sufro mucho si estoy con ti Yo sufro mucho si estoy lejos de ti Estoy enamorada como nunca De ti mi cariñito consentido No quiero que me faltes amor mío Ven dame tus caricias yo te pido Te quiero y te amo tanto No sé vivir sin ti Te quiero y te amo tanto No sé vivir sin ti Estoy enamorada como nunca De ti mi cariñito consentido No quiero que me faltes amor mío Ven dame tus caricias yo te pido Te quiero y te amo tanto No sé vivir sin ti Te quiero y te amo tanto No sé vivir sin ti 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 Ya que me has dicho Te quiero con el alma Y que olvidarte de mi cariñito Y que olvidarte de mi nunca podrás Amor mío En nombre de este idilio Te prometen que te ama No sé fraudarte no Amor mío Amor mío Amor mío En nombre de este idilio Te prometen que te ama No te frauncarte no No sé vivir sin ti Amor te juré, con invariable decisión, y una pasión ardiente hay en mi pecho, porque te quiero. Vida mía, ¿qué quieres que yo pida? ¿Qué quieres que yo haga? Para alcanzar tu amor. Vida mía, ¿qué quieres que yo pida? ¿Qué quieres que yo haga? Para alcanzar tu amor. Vida mía, ¿qué quieres que yo pida? Vida mía, ¿qué quieres que yo pida? ¿Qué quieres que yo haga? Para alcanzar tu amor. Vida mía, ¿qué quieres que yo haga? Vida mía, ¿qué quieres que yo haga? Para alcanzar tu amor. Vida mía, ¿qué quieres que yo haga? Para alcanzar tu amor. Vida mía, ¿qué quieres que yo haga? Para alcanzar tu amor. Vida mía, ¿qué quieres que yo haga? Para alcanzar tu amor. Vida mía, ¿qué quieres que yo haga? Para alcanzar tu amor. Corazón, corazón, no tienes por qué sufrir Si es por otro cariño, otro lo hace conseguir Si es por otro cariño, otro lo hace conseguir La violencia de tus latidos, la violencia de tus latidos Más riendo me una herida, herida que ha de causarte Herida que ha de causarte la vida En la dulzura de tus sueños, te enredaña mi serenata Ella te dice, ella te canta, mujer divina eres mi ensueño Ella te dice, ella te canta, mujer divina eres mi ensueño Tengo a mi tierna melodía, te entrego así mi corazón Mientras desgrano mis cantares, despierta ya es un nuevo día Mientras desgrano mis cantares, despierta ya es un nuevo día Yo solo ansío ser tu dueño, para tenerte cerca a mí Yo solo ansío ser tu dueño, para tenerte cerca a mí Por eso con amor te canto, mujer divina eres mi ensueño Por eso con amor te canto, mujer divina eres mi ensueño Yo solo ansío ser tu dueño, para tenerte cerca a mí Yo solo ansío ser tu dueño, para tenerte cerca a mí Por eso con amor te canto, mujer divina eres mi ensueño Por eso con amor te canto, mujer divina eres mi ensueño Yo solo ansío ser tu dueño, para tenerte cerca a mí Yo solo ansío ser tu dueño, para tenerte cerca a mí Yo solo ansío ser tu dueño, para tenerte cerca a mí No tengo ningún apuro Por eso soy solterito, no tengo ningún apuro Música Por poco no me aprovechan, ríendome chumadito Por poco no me aprovechan, ríendome chumadito Hasta padrinos pusieron, para hacerme maridito Hasta padrinos pusieron, para hacerme maridito Música Venga sentemos de susto, como un adobre de puro Venga sentemos de susto, como un adobre de puro Para eso soy solterizo, no tengo ningún apuro 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 Música Recorriendo el campo voy, pensando en su amor Entonando esta canción, con mi brondador La jornada terminó, ya va anochecer Ya se está ocultando el sol, y debo volver Donde mi amorcito, que esperándome estará En nuestra chocita, mi toda ilusión Donde mi amorcito, que esperándome estará En nuestra chocita, mi toda ilusión Amanece el día, que hay que trabajar Amanece el día, que hay que trabajar Bordando el futuro, para nuestro hogar Ay, 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 mi amor, que lindo el campo está Floreciendo va, nuestra felicidad Que hermosa es la vida cuando no existe el dolor Amanece el día, que hay que trabajar Amanece el día, que hay que trabajar Bordando el futuro, para nuestro hogar Ay, 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 mi amor, que lindo el campo está Floreciendo va, nuestra felicidad Que hermosa es la vida cuando no existe el dolor Ay, 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 mi amor, que lindo el campo está Floreciendo va, nuestra felicidad Que hermosa es la vida cuando no existe el dolor Con ansia loca yo sigo buscando Con ansia loca yo sigo buscando Correspondencia de tu entrado amor Apasionada te sigo esperando Dueño adorado, dueño adorado de mi corazón Quiero feliz que vuelvas a mi lado No me desampares, no me hagas sufrir Quiero feliz que vuelvas a mi lado No me desampares, no me hagas sufrir Si acaso vuelves yo seré dichosa Vozando juntos de nuestro querer Si acaso vuelves yo seré dichosa Vozando juntos de nuestro querer Comprende mi vida que te estoy queriendo No me desampares, no me hagas sufrir Comprende mi vida que te estoy queriendo No me desampares, no me hagas sufrir No me desampares, no me desampares, no me hagas sufrir No me desampares, no me desampares, no me hagas sufrir Comprende mi vida que te estoy queriendo No me desampares, no me hagas sufrir Si acaso vuelves yo seré dichosa Si acaso vuelves yo seré dichosa Vozando juntos de nuestro querer Si acaso vuelves yo seré dichosa Vozando juntos de nuestro querer Comprende mi vida que te estoy queriendo No me desampares, no me hagas sufrir No me desampares, no me hagas sufrir Comprende mi vida que te estoy queriendo No me desampares, no me hagas sufrir ないmis pastor No me desampares, no me desampares, no me desampares Cantando este cachuyapi mi compadrito sin emoción Acá que amanezca el día y achumaditos con mi canción Cogiéndole a la comadre y usted compadre deben bailar Cantando toda la noche y así juntitos deben pasar Bailen compadres, bailen que la fiestita va a terminar Que saben que en todo baile del buen shumir tienen que tomar Comadre, coja el compadre que chumadito quiere pelear Deténgale al pobrecito que ya no puede más caminar Comadre, coja el compadre que chumadito quiere pelear Deténgale al pobrecito que ya no puede más caminar Bailen compadre que chumadito quiere pelear Bailen compadre que chumadito quiere pelear Cantando este cachuyapi mi compadrito siente emoción Hasta que amanezca el pobrecito que ya no puede más caminar Cogiéndole a la comadre y usted compadre deben bailar Cantando toda la noche y así juntitos deben pasar Comadre, coja el compadre que chumadito quiere pelear Deténgale al pobrecito que ya no puede más caminar Comadre, coja el compadre que chumadito quiere pelear Deténgale al pobrecito que ya no puede más caminar Seca tu llanto, no llores mi vida Que si tú lloras tendré que llorar Porque tu pena también es mi pena Cuando el destino nos quiera apartar Cuando la muerte nos quiera llevar Ayer la dicha junto a nuestras almas Hoy la desgracia nos manda el dolor Y a mañana tan solo el recuerdo Habrá dejado por siempre el dolor Habrá dejado por siempre el dolor Se quedará muy triste mi amada Y lloraré siempre tu dulce amor Y guardaré en el fondo de mi alma Mi amargo llanto de pena y dolor Mi amargo llanto de pena y dolor Y a mañana tan solo el recuerdo Habrá dejado por siempre el dolor Habrá dejado por siempre el dolor En mi casita donde yo vivo Nunca sonríe felicidad Son compañeros de mi tristeza De sol, el viento y la soledad Porque he nacido, he ser heredado De la fortuna y de todo amor Porque he nacido, he ser heredado De la fortuna y de todo amor Ay, qué pena y dolor Sufre mi corazón Al no poder estar tan cerca de ti Para cantarte un yarapí Y con mis trinos hacerte acordar Que cuando se ama nunca se olvida Y si se olvida no se debe odiar Que cuando se ama nunca se olvida Y si se olvida no se debe odiar Y si se olvida no se debe odiar Ay, qué pena y dolor sufre mi corazón Al no poder estar tan cerca de ti Para cantarte un yarapí Y con mis tiros hacerte acordar Que cuando se ama nunca se olvida Y si se olvida no se debe odiar Que cuando se ama nunca se olvida Y si se olvida no se debe odiar Si yo de aquí me alejo No es porque así lo quiero Me lleva ya el destino Por rumbo a navegar Pero jamás olvides En un ritmo del mundo Llora en silencio un hombre Su desgraciado amor Llora mi corazón Llora y qué triste Porque aquí va dejando Lo más querido Como no es de llorar Mucho he sufrido Me arrancan a pedazos Mi pobre vida Y cuando esté muy lejos De mi mamá ceremonia No cuentes nuestra historia Pasada entre los dos Echalo todo al fuego Que si cenizas quedan Será el mejor recuerdo De nuestro viejo amor Será el mejor recuerdo De nuestro viejo amor Te vas dejándome sola Robando mi corazón Dejándome este recuerdo De nuestro pasado amor Te vas dejándome sola Robando mi corazón Dejándome que no te sales De mi crueles de ilusión Dejándome que no te sales De mi crueles de ilusión Te pido que no te vayas Dejándome abandonada Dime si me has olvidado Para olvidarme de ti Mi cariño te di De todo corazón Pero nunca creí Que me pagarías Por tu traición Pero nunca creí Que me pagarías Por tu traición De mi crueles de ilusión Sabiendo que yo te adoro, tal vez has de regresar Pero tus ingratitudes pronto tendrás que pagar Han muerto mis ilusiones, han manchitado mi amor Solo por quererte tanto he rasgado en chato mi corazón Solo por quererte tanto he rasgado en chato mi corazón Te pido que no te vayas dejándome abandonada Dime si me has olvidado para olvidarme de ti Mi cariño te di de todo corazón Pero nunca creí que me pagarías por tu traición Pero nunca creí que me pagarías por tu traición Mujer dime tú Que me has hecho, que me tienes sufriendo Desde el día en que te vi Será tal vez tu cuerpo, tal vez serán tus ojos O tal vez será tu boca, tan roja y tan sensual Llena de amor y esperanza La que me tiene embrujada Solo sé que te vi Como un sueño en mi triste vivir Que llegaste a alegrar con tu amor A este corazón cansado de sufrir Solo sé que te vi Como un sueño en mi triste vivir Que llegaste a alegrar con tu amor A este corazón cansado de sufrir Quiéreme, mujer infiel Siempre divina y gentil Dame vida, fe y amor Con un beso apasionado Que con ansia yo esperado Que con ansia yo esperado Este chancha hasta morir Que con ansia yo esperado Este chancha hasta morir Quiéreme, mujer infiel Siempre divina y gentil Dame vida, fe y amor Quiéreme, mujer infiel Siempre divina y gentil Que con ansia yo esperado Que con ansia yo esperado Este chancha hasta morir Que con ansia yo esperado Este chancha hasta morir Mujer idolatrada dueña de mi corazón Escuche esta queja de amor Mujer idolatrada dueña de mi corazón Escuche esta queja de amor Te canto como a las flores de los jardines de mi ilusión Te envío como un recuerdo Como un recuerdo mi corazón Te envío como un recuerdo Como un recuerdo mi corazón Yo por ti he vivido siempre atormentado Porque te fuiste mujer querida Yo por ti he vivido siempre atormentado Porque te fuiste mujer querida Aunque la muerte te fue llevando Te sigo adorando con toda mi vida Aunque la muerte te fue llevando Te sigo adorando con toda mi vida Yo por ti he vivido siempre atormentado Porque te fuiste mujer querida Porque te fuiste mujer querida Yo por ti he vivido siempre atormentado Porque te fuiste mujer querida Porque te fuiste mujer querida Aunque la muerte te fue llevando Te sigo adorando con toda mi vida Aunque la muerte te fue llevando Te sigo adorando con toda mi vida Te sigo adorando con toda mi vida Te sigo adorando con toda mi vida No sé si habrá amor como el nuestro Es imposible vivir sin tu querer Te quiero tanto que no puedo ausentarme Yo sufro mucho si estoy con de ti Yo sufro mucho si estoy lejos de ti Estoy enamorada como nunca de ti mi cariñito consentido No quiero que me faltes amor mío Ven dame tus caricias yo te pido Te quiero y te amo tanto No sé vivir sin ti Te quiero y te amo tanto No sé vivir sin ti Estoy enamorada como nunca de ti mi cariñito consentido No quiero que me faltes amor mío Ven dame tus caricias yo te pido Te quiero y te amo tanto No sé vivir sin ti Te quiero y te amo tanto No sé vivir sin ti No sé vivir sin ti No sé vivir sin ti Ya que me has dicho Te quiero con el alma Y que olvidarte de mi nunca podrás Amor mío Amor mío En nombre de este idillo Te prometen que te ama No sé fraudarte no Amor mío En nombre de este idillo Te prometen que te ama No sé fraudarte no No sé vivir sin ti No sé vivir sin ti Te prometen que me faltes amor Amor te juré, con invariable decisión, y una pasión ardiente hay en mi pecho, porque te quiero. Vida mía, ¿qué quieres que yo pida? ¿Qué quieres que yo haga para alcanzar tu amor? Vida mía, ¿qué quieres que yo pida? ¿Qué quieres que yo haga para alcanzar tu amor? Incomparable amor te juré, con invariable decisión, y una pasión ardiente hay en mi pecho, porque te quiero. Vida mía, ¿qué quieres que yo pida? ¿Qué quieres que yo haga para alcanzar tu amor? Vida mía, ¿qué quieres que yo pida? ¿Qué quieres que yo haga para alcanzar tu amor? Vida mía, ¿qué quieres que yo haga para alcanzar tu amor? Vida mía, ¿qué quieres que yo haga para alcanzar tu amor? Vida mía, ¿qué quieres que yo haga para alcanzar tu amor? Vida mía, ¿qué quieres que yo haga para alcanzar tu amor? Vida mía, ¿qué quieres que yo haga para alcanzar tu amor? Vida mía, ¿qué quieres que yo haga para alcanzar tu amor? Vida mía, ¿qué quieres que yo haga para alcanzar tu amor? La violencia de tus latidos, la violencia de tus latidos, va abriéndome una herida, herida que ha de causarte, herida que ha de causarte la vida. En la dulzura de tus sueños, enredaña mi serenata, ella te dice, ella te canta, mujer divina eres mi ensueño. Ella te dice, ella te canta, mujer divina eres mi ensueño. Junto a mi tierna melodía, te entrego así mi corazón, mientras desgrano mis cantares, despierta ya es un nuevo día. Mientras desgrano mis cantares, despierta ya es un nuevo día. Yo solo ansío ser tu dueño, para tenerte cerca a mí. Yo solo ansío ser tu dueño, para tenerte cerca a mí. Por eso con amor te canto, mujer divina eres mi ensueño. Por eso con amor te canto, mujer divina eres mi ensueño. Yo solo ansío ser tu dueño, para tenerte cerca a mí. Yo solo ansío ser tu dueño, para tenerte cerca a mí. Por eso con amor te canto, mujer divina eres mi ensueño. Por eso con amor te canto, mujer divina eres mi ensueño. Casi me caso, chulito, ay miras que quiero susto. Casi me caso, chulito, casi me caso, chulito, casi topaga mi pena, una parrita con gusto. Casi topaga mi pena, una parrita con gusto. Casi topaga mi pena, una parrita con amor te canto, mujer divina eres mi ensueño. Venga sentemos de susto, como una doble de puro. Venga sentemos de susto, como una doble de puro. Para eso soy solterito, no tengo ningún apuro. Para eso soy solterito, no tengo ningún apuro. Venga sentemos de susto, como una doble de puro. Venga sentemos de susto, como una doble de puro. Venga sentemos de susto, como una doble de puro. Para eso soy solterito, no tengo ningún apuro. 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 Recorriendo el campo voy, pensando en su amor, entonando esta canción. Amanece el día que hay que trabajar, borrando el futuro para nuestro hogar. Ay, 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 mi amor, qué lindo el campo está, floreciendo va nuestra felicidad. que hermosa es la vida cuando no existe el dolor. Amar es el día y hay que trabajar forjando el futuro para nuestro hogar. Ay, 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 mi amor, qué lindo tanto está, floreciendo paz, nuestra felicidad, que hermosa es la vida cuando no existe el dolor. Ay, 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 mi amor, qué lindo tanto está, floreciendo paz, nuestra felicidad, que hermosa es la vida cuando no existe el dolor. Con ansia loca yo sigo buscando correspondencia de tu engrado amor, apasionada te sigo esperando, dueño adorado de mi corazón. Quiero feliz que vuelvas a mi lado, no me desampares, no me hagas sufrir. Quiero feliz que vuelvas a mi lado, no me desampares, no me hagas sufrir. Si acaso vuelves yo seré dichosa, gozando juntos de nuestro querer. Comprende mi vida que te estoy queriendo, no me desampares, no me hagas sufrir. Comprende mi vida que te estoy queriendo, no me desampares, no me hagas sufrir. Comprende mi vida que te estoy queriendo, no me desampares, no me desampares, no me desampares. Si acaso vuelves yo seré dichosa, gozando juntos de nuestro querer. Si acaso vuelves yo seré dichosa, gozando juntos de nuestro querer. Comprende mi vida que te estoy queriendo, no me desampares, no me hagas sufrir. Comprende mi vida que te estoy queriendo, no me desampares, no me hagas sufrir. Comprende mi vida Comadrito, siente emoción, hasta que amanezca el día y achumaditos con mi canción. Cogiéndole a la comadre y usted compadre deben bailar, cantando toda la noche y así juntitos deben pasar. Bailen compadres, bailen que la fiestita va a terminar, que saben que en todo baile del buen shumir tienen que tomar. Comadre, coja al compadre que chumadito quiere pelear, deténgale al pobrecito que ya no puede más caminar. Comadre, coja al compadre que chumadito quiere pelear, deténgale al pobrecito que ya no puede más caminar. Comadre, coja al compadre que chumadito quiere pelear, deténgale al pobrecito. Comadre, coja al compadre que chumadito quiere pelear, deténgale al pobrecito que ya no puede más caminar. Comadre, coja al compadre y usted compadre deben bailar, cantando toda la noche y así juntitos deben pasar. Comadre, coja al compadre que chumadito quiere pelear, deténgale al pobrecito que ya no puede más caminar. Comadre, coja al compadre que chumadito quiere pelear, deténgale al pobrecito que ya no puede más caminar. Comadre, coja al compadre que chumadito quiere pelear, deténgale al pobrecito que ya no puede más caminar. Comadre, coja al compadre que chumadito quiere pelear, deténgale al pobrecito que ya no puede más caminar. Comadre, coja al compadre que chumadito quiere pelear, deténgale al pobrecito que ya no puede más caminar. Comadre, coja al compadre que ya no puede más caminar. Comadre, coja al compadre que chumadito quiere pelear, deténgale al pobrecito que ya no puede más caminar. Comadre, coja al compadre que chumadito quiere pelear, deténgale al pobrecito que ya no puede más caminar. Comadre, coja al compadre que chumadito quiere pelear, deténgale al pobrecito que ya no puede más caminar. Comadre, coja al compadre que chumadito quiere pelear, deténgale al pobrecito que ya no puede más caminar. Comadre, coja al compadre que chumadito quiere pelear, deténgale al pobrecito que ya no puede más caminar. Comadre, coja al compadre que chumadito quiere pelear, deténgale al pobrecito que ya no puede más caminar. Comadre, coja al compadre que chumadito quiere pelear, deténgale al pobrecito que ya no puede más caminar. Comadre, coja al compadre que chumadito quiere pelear, deténgale al pobrecito que ya no puede más caminar. Comadre, coja al compadre que chumadito quiere pelear, deténgale al pobrecito que ya no puede más caminar. Comadre, coja al compadre que chumadito quiere pelear, deténgale al pobrecito que ya no puede más caminar. Comadre, coja al compadre que chumadito quiere pelear, deténgale al pobrecito que ya no puede más caminar. De la fortuna y de todo tu amor Ay, qué pena y dolor Supre mi corazón Al no poder estar Tan cerca de ti Para cantarte un yarapí Y con mis trinos hacerte acordar Que cuando se ama nunca se olvida Y si se olvida no se debe odiar Que cuando se ama nunca se olvida Y si se olvida no se debe odiar Y si se olvida no se debe odiar Ay, qué pena y dolor Supre mi corazón Al no poder estar Tan cerca de ti Para cantarte un yarapí Y con mis trinos hacerte acordar Que cuando se ama nunca se olvida Y si se olvida no se debe odiar Y si se olvida no se debe odiar Si yo de aquí Me alejo No es porque así lo quiero Me lleva ya el destino Por rumbo a navegar Pero jamás olvides En un ritmo del mundo Y si se olvida no se debe odiar Y si se olvida no se debe odiar Y si se olvida no se debe odiar Porque aquí va dejando Lo más querido Como puede llorar Mucho he sufrido Me arrancan a pedazos Mi pobre vida Y cuando esté muy lejos De mi mamá ceremonia No cuentes nuestra historia Pasada entre los dos Echalo todo al fuego Echalo todo al fuego Que si cenizas quedan Será el mejor recuerdo De nuestro viejo amor Será el mejor recuerdo De nuestro viejo amor No cuentes nuestra historia Gracias por ver el video. 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 Te pido que no te vayas dejándome abandonada. Dime si me has olvidado para olvidarme de ti. Y cariño te di de todo corazón, pero nunca creí que me pagarías con tu traición. Pero nunca creí que me pagaría con tu traición. Y cariño te di de todo corazón. Sabiendo que yo te adoro, tal vez has de regresar. Pero tú sin gratitud, pronto tendrás que pagar, han muerto mis ilusiones, han marchitado mi amor. Solo por quererte tanto he rasgado en tanto mi corazón. Solo por quererte tanto he rasgado en tanto mi corazón. Te pido que no te vayas dejándome abandonada. Dime si me has olvidar. Dime si me has olvidado para olvidarme de ti. Mujer, dime si me has olvidado. Mujer, dime si me has olvidado. Desde el día en que te vi, será tal vez tu cuerpo, tal vez serán tus ojos. O tal vez será tu boca, tan roja y tan sensual. Llena de amor y esperanza, la que me tiene embrujada. Solo sé que te vi, como un sueño en mi triste vivir. Que llegaste a alegrar con tu amor, a este corazón cansado de sufrir. Solo sé que te vi, como un sueño en mi triste vivir. Que llegaste a alegrar con tu amor, a este corazón cansado de sufrir. Quiereme, mujer, infiel, siempre divina y gentil. Dame vida, fe y amor. Con un beso apasionado, que con ansia yo esperado, que con ansia yo esperado, este chancha hasta morir. Que con ansia yo esperado, este chancha hasta morir. Quiereme, mujer, infiel, siempre divina y gentil. Dame vida, fe y amor. Dame vida, fe y amor. Con un beso apasionado, que con ansia yo esperado, este chancha hasta morir. Que con ansia yo esperado, este chancha hasta morir. Dien! O que sug tono sonido.. Esafoé Серг firearmcapé si ese chancha hasta morir. En otra erreichen, se desarrolla la altura. Te darás la nuestra familia, siempre moviendo tu amor y siruridad. Te darás la rel69!! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Audiojungle 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 Gracias.